Él era un buen hombre, todo, todo era feliz. Y llegó el amor, yo era rescatado. Él era un buen hombre, todo, todo era feliz. Ay, pero no hay primera sin segunda. Y segunda sin tercera. Vinieron los cinco, ya no descansaba, no podía más. Destirar el pellejo, destirar la bolsa, destirar lo más. Y hasta me costaba ser tan recatada, ser tan serviciada. Ay, qué va a querer ser sin nosotros, sin una cenita caliente. Pues aquel buen hombre ya no se acercaba, no olvidó el hogar. Ay, entonces me entró como una desesperación. Porque a mí me habían dicho que si uno no tenía marido, ¿cómo que una? Nada. Entonces, desesperada yo, adivinen qué hice. Me fui para la iglesia, pues quizás el cura me podía orientar. Dijo, no sé qué, que así es la vida, vaya usted a rezar. Ay, no, 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 dije no. Yo mejor voy a ir con unas feministas que tienen una radio internacional. Porque creo que las mujeres tenemos que aprender a ser otras mujeres. Y eso se hace cuando una se organiza. Y miren ustedes lo que pasa. Y llegó el amor que me rescataba de este cuento de hadas y me dio las fuerzas para ser mujer. Y llegó el amor y era de la entraña como viento fuerte, como brisa de suelo. Para ser mujer feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!